Para la siguiente manualidad vamos a necesitar dos bases de vidrio de la base que ustedes quieran y unas esferas de colores de igual, del color que ustedes gusten. Yo he escogido estas y unas chiquitas. Lo único que vamos a hacer es agarrar las esferas. Primero vamos a utilizar estas verdes. Vamos a estar utilizando estas que son como metálicas. Ahora voy a utilizar las rojas que están aquí. ¡Gracias! 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 Para que no se miren tan tristes mis bases, voy a estar agregando estas hojitas. Por la parte de atrás, de esta manera, voy a agregar esta otra. ¡Gracias! 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 Y también voy a agregar este pajarito. ¡Gracias! 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 Y así me quedaría mi adorno. Voy a seguir haciendo el otro. Miren, amigos, así me quedó el adorno que hice con las esferas y la base de vidrio. Aquí están las lucecitas que vamos a poner en el árbol. Nada más que, ¿cuáles pondremos primero, las luces o las esferitas? Ok. Aquí están mis tres burritos. Mis tres tesoritos. Bueno, mis cuatro porque es mi tesoro mayor. ¡Gracias! 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 No nos vamos a seguir dando como guantan... ¡Gracias! 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 ¡Dení! ¡Va! Gracias por ver el video.